Un gas en lacrimógenos y bombas aturdidoras fueron replegados los 300 manifestantes en el relleno de Doña Juana. No sean tan humanos, por favor. Se estima que pueden ser 300 mil los ciudadanos afectados por el relleno que tienen que vivir con el olor a basura y lidiar con la invasión de moscas. Es incómodo estar uno en la casa, estar comiendo un alimento y comérselo con una mosca. Es injusto que nosotros tengamos que estar viviendo en la basura de Bogotá. ¿Pero a qué enfermedades se expone una persona que vive cerca al relleno sanitario? Bajo peso al nacer de los niños que viven ahí, aumento de los defectos congénitos, aumento en enfermedades respiratorias. El alcalde Peñalosa anunció sanciones al consorcio que opera el relleno y medidas para mitigar los problemas de salud. He designado más de 60 personas que van a estar fumigando como medida inmediata. Al relleno de Doña Juana le quedan cinco años de vida útil, pero el distrito busca ampliar su uso. Gracias. 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 Gracias.